A ver tío Nacho, ¿cuál nos pidieron por ahí? Mi ranchito querido creo que nos pidieron por ahí, vamos a charla Esto es una rolita de mi compa Ramón Maciaca Salud pa' toda la raza de Sonora, de Navojoa, de Guatavampo, Obregón Pa' toda la raza Hermosillo también, Nogales, Agua Prieta, Cananea Pa'l pariente dice mi tío Nacho, saludotes Esto se llama mi ranchito querido, dice más o menos así Vamos a ver cómo nos sale ¡Márcale Cesarín! Fierro, fierro, saquen algo para gripa porque andamos bien mormados Pero no nos agüitamos Traigo estas alegres notas de mi ranchito querido De los barrancos y arroyos donde siempre hemos vivido Como recuerdo en sus montes Donde jugaba de niños Rancho de Jesús María Siempre te llevo conmigo Por donde quiera que yo ando Te recuerdo con cariño Y estos besos que te canto En tu honor yo los dedico Para mi amigo sincero Para mi amigo sincero Siempre abierta está mi mano Mi amistad yo se la brindo También todos mis hermanos Si demostramos cariño Lo hacemos con mucho agrado Ahí va un bonito saludo Pa' Jesús María también ¿Cómo no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué? No, no, yo le hago eso Que bonito es Culiacán ¿Dónde está mi linda tierra? Por Dios que yo no la cambio Aunque por ella yo muera Porque ahí está mi familia Y mi madre que es tan buena Adiós mi rancho querido De ti me estoy despidiendo Aunque yo me encuentre lejos Día a día te recuerdo Para todos mis amigos Mi cariño y mi respeto Y quedamos un poco enfermitos Pero aquí andamos hecho unas ganas No se agüite pariente No se agüite Y Y Y